El verano llegó y con él cientos de vehículos circulando, trasladando a miles de personas que suben y bajan, que cruzan autopistas y que al llegar a su destino, beben, disfrutan y se relajan. Para evitar que esta diversión acabe en tragedia, la Municipalidad de Lima puso en marcha el Plan Verano 2016, con el que se pretende prevenir y evitar los accidentes de tránsito. Si tiene alguna actividad social, evite manejar, por favor, porque las mayores incidencias de accidentes de tránsito, por estadísticas, es que aquellas personas que toman, mayormente son las más imprudentes en el sentido de que se producen muertes fatales. Por lo tanto, queremos disfrutar de un verano 2016 con mejores condiciones. Por su seguridad, la Panamericana Sur contará todo este verano con 12 unidades de auxilio rápido, 9 grúas, 5 ambulancias, 4 unidades de bomberos de rescate. Además de estar vigilada por 200 personas, entre policías, inspectores y brigadistas municipales. Estamos con la Policía Nacional trabajando en campaña de seguridad que es, o sea, el control de velocidad, el cinturón de seguridad y por favor, si tomas, no manejes. Además de ello, 22 cámaras de seguridad vial estarán pendientes de todo el movimiento vehicular. Asimismo, habrá un helipuerto a la altura del kilómetro 38 de la Panamericana Sur para una eventual acción de emergencia. Inmediatamente la Municipalidad de Lima toma las acciones pertinentes, comunicándose con la Policía Nacional, con las unidades de rescate, con la compañía de bomberos, con las ambulancias y hasta con la Fiscalía. Se calcula que solo este 31 de diciembre circularán por la Panamericana Sur alrededor de 70 mil vehículos, por lo que se espera que los conductores y peatones tengan conciencia de la responsabilidad al momento de viajar.